¡Suscríbete al canal! Este episodio Y entonces me tomara una pausa Porque tengo muchos videos que revisar Y que editar, no tanto Pero revisar si ¿Cuántas putas de la mano me había, no? Venga, tenía las 3, a ver Mira que hagan todo lo cagable Vení para acá Uf, menos mal, por fin Prefiero que me ataquen El tema este de que estén huyendo de mí me revienta, tío Pero bueno No vamos a poner toda madera En el otro edificio He visto novia Ponía novia al mediodía, es ella ¿Será que a los fantasmas de un ser le pueden realmente matar? Sino que hay que hacer un ritual Sino que hay que hacer un ritual ¡Vamos! 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 Bueno, ahora si en un video 2 somos capaces de terminar esto Ir a moderar una pausa Voy a subir videos No tengo ganas de verte, tío No tengo ganas de verte, tío ¡Vamos! No me gusta tener que estar matándola continuamente, no me gusta nada. No me gusta tener que estar matándola. No me hacen ni puta gracia, tío. A ver, que esa otra vez está por ahí. A ver, que esa otra vez va a tener que morir esa tía. A ver, que esa otra vez va a tener que morir. Si hubiera de Han es otra. ¿Pero no tengo yo el Han? No me sale. Me sale con el icono de... A ver... 43... 43... Me sale aquí. No, sí. Acabo de coger una fruta verever. Han, ¿dónde me sale? Dos... No. Le doy a Han y me sale fruta de caña verever. ¿En serio? Por ahí. No. 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 Un artesano. No. No. La artesana elfo. Esto no es un espejo normal. Se puede usar el reloj del pueblo, pero no es un espejo normal. Prefiero un artesano elfo. ¿Está cambiando tu manera de pensar sobre los elfos? No. Simplemente es que quiero que lo haga el mejor posible. Y el mejor posible en este caso me parece que sea el elfo. ¿Veis que entre estos dos árboles hay hueco? Pues no puedo pasar. Entre estos dos troncos de árboles no puedo pasar. ¿Y por aquí? Por aquí sí. Cuidado, no puedo dejar que los lobos se acerquen a los elfos. ¿Cuándo se acerquen? ¿Sí? ¿Puedes reassemblar un mirro deslizado? Para 100 oran. Hecho. Hecho. Puedes estos piezas. Te pagaré cuando estés listo. ¿Sí? Estoy aquí para el mirro. Está listo. ¿Tienes mi pagamiento? Sí. 100 oran. ¿Por qué no? No puedo dejar que los lobos se acerquen. No puedo dejar de un deslizado. No puedo dejar de buscar. Hecho. Hay que abrir una vez las verdades. No puedo dejar un mareo enPerium. No puedo dejar de prepararlo. Cómo hay cosas. Esto es lo que guerra se teme, digo, voy a formar una familia, tengo a Alvin como un juego aductivo. O sea, en combate, me cago en tu puta madre. Pero el niño tiene la vieja sangre, es que sea el de transporte detrás mía, venga. Si que parece que corre más con las paga desenvainadas, el problema es que tampoco puede aguantar eternamente. Si, todo este rato yo pensaba que estaba tomando fibras de no sé cuánto. Fibras de no sé qué... 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 Alina? Take a good look. It's... So romantic. I am Alina. I must hurry. I am to marry soon. Alina, you're dead. Why do you say so? I feel wonderful. I have a trifle cold. Strange. It's hot as hell. I must gather raspberries for my beloved. I am. I am. I am. Why did Alina's soul refuse to leave? I can sense her happiness now that she's thinking about her wedding. She doesn't know she's a ghost. Hmm. Maybe Nahelenia's mirror is not enough to break the curse. I heard a story of a noon wraith who wouldn't wed a Nilfgaardian. But I don't remember how it ended. A legend, you say. Maybe I should ask those who know folk wisdom. I promised Julian I'd free his beloved. Girl, do you love someone? I do. But that's none of your business. I know. You love Shawnee. But I was thinking about picking fruit... ...the Han... ...la seda... ...Jan... ...no se cuanto. But it was getting started... ...the hole was nuts. It's a shudder. So, you know. No, not the bush. Let's pick up a bear. I will also pick the bear... ...I mean... Bien, vamos a hablar con la bruja. No puedo. En zonas que no se consideran peligrosas no me dejan usar la espada. ¿Qué daño? Me va a ocupar esta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? I need your help on a matter of a spiritual nature. You can trust me. I don't know how to send Alina's spirit into the beyond. That conceited wench. The mirror delighted Alina, yet she believes herself alive and is preparing to marry. Lost souls of the dead show a far greater sensitivity than those of the living. Poetic arguments should convince her long enough to see her damned sister. The dandelion will be perfect for that. Good luck, Witcher. A ver, Jasker. Hay trabajo. Voy a utilizar a Jasker para esta tarea. Hay otras maderas. Por lo que he leído. Usar a Adam, por ejemplo. Pero Ada está ahora mismo preso. Está capturado. Por cierto, sí. Lo de Selina, para poder llevarme al revuelto, valía cualquier anillo. Pero como no tiene ninguno, pues lo perdí. De todas maneras está revisando y perdí tantas cartas de romance. Hay alguna por aquí, una campesina que te puedes llevar también al revuelto, pero voy a pasar totalmente del tema. Geralt. Que alguna se cruza. Quiero responder esa letra. Buena idea. Tengo pen y pármina. Pensé de un comienzo. Hmm. Bien. Amor Shani. Tu romance está creciendo. Estoy feliz de ti, Geralt. No quiero hablar de eso. ¿Ahora qué? ¿Otro algo sobre Alvin? Estoy seguro que se ha preocupado por él. Hmm. ¿Para qué? ¿Para que puedo describir lo que está pasando aquí en las aguas de muridas? ¿Era podría encontrar eso interesante? Sita y rígit. El pesado puede llevarlo a Vizima. Sí, ya está. Ya está. ¿Cómo voy a obtener la letra? Mejor ver a los pescadores. Él va a llevarlo a Vizima. Necesito tu ayuda. Cierto. Necesito un poema, un ballad. No hay problema. Pero para hacerlo correcto, necesito saber quién es para. Alina. Uhhh, ¿no es su esposa el día después de mañana? No más. Entonces, ¿qué debería escribir? La muerte, Dandelion. Alina está muerta y su espíritu ropa en los bosques. En el día de hoy. De alguna manera, tenemos que ayudarla a entender que no es más entre los vivos. Hmm, no es tu comisión de todos los días, pero soy un profesional. ¿Alguien instrucciones? No provocarla y no jodas. Es peligrosa. Necesito tiempo. Tienes hasta el sol. Nos vemos en los bosques antes de la noche. No, no, no lo puedo ir. No puedo pasar. Vale. Puedo guardarla ahí, así que creo que bueno. Ahí va. Vamos a... ¿Dónde está? Bueno, la verdad es que no sé por qué me pongo así, esto es el mundo de The Witcher, suele pasar. De hecho, recuerdo que a Revenant en el 3, lo de la torre, había un fantasma, el fantasma de una tía, que se había comido a la rata viva, no sé cuánto. Resulta que él pensaba que había hecho bien, había recogido sus huesos y se le había llevado asesonado. ¿Y qué ocurrió? Que en cuanto tuvo la oportunidad, se convirtió en una dama de medianoche, o dama de mediodía, no sé en qué se transformó. Un bicho de estos, una aparición de estas, y reventó al novio, al ex novio. Pensaba que había hecho bien, pero en realidad no había hecho bien. Realmente no había una buena opción, en esa quest no había ninguna buena opción. No sé qué me da más miedo, ¿será dama de mediodía o Alvin? Creo que Alvin. Ah, 7. Ah, 7. Un bicho de los crées, que eliminó el mar. Regresando la corriente por el árbado, y atrapé. El blanco de la tierra a la tierra, que cae con las hojas. El marrador a la tierra, que cae con el calcio de piedad. Ya quiero Tengo que salir y volver a entrar para que él esté Es bastante probable Tengo que salir y volver a entrar A 8, ya muy tarde creo Creo que lo he hecho mal No he entrado en toda madera, a ver si por un casual sale Puede estar tarde de Fer Bueno, no estoy Fer Creo que el cabrón de Jasker no ha aparecido De hecho la dama el medio día desapareció Porque yo haría que desapareciera No me nada, cambiaremos la obra Un momentito Voy a echar un vistazo a esto de aquí A ver, The Witcher Quest Hablando de capítulo 4 A ver que me estoy equivocando De acuerdo Dijitos de Day Tengo que ir Entre las 6 y las 7 y media Son las 6 y media Son las 6 y media Dandelion You're to play at my wedding Milady Geralt and I have devised a short poem for two voices Care to listen? Uh, what? Proceed Uh-huh. His breast sto- Still in this- The deceased. New life comes as hope springs true. His soul shines by memory embraced. The dead returns to the land of his youth to seek his beloved's face. His breast heaves, yet cold it remains. His lips move, his eyes engrossed. Returned to the world, but detained by death. Who is this man? The dead. I don't know. Your brain is dead. Try- New life comes as hope springs true. His soul shines by memory embraced. The dead returns to the land of his youth to seek his beloved's face. His breast heaves, yet cold it remains. His lips move, his eyes engrossed. Returned to the world, but detained by death. Who is this man? A ghost. Stop! Stop! Selina killed me. My soul shall know no peace until I am avenged. Hola. Alina, it's me, Selina. As you can see, you have been avenged. Selina, don't blame yourself. I know you never intended to kill me. I'm filled with regret. Tis justice. I am damned to wander the fields at night till the end of time. Perhaps. But if we were able to lift one curse, I see no reason why we shouldn't. Will you help, Witcher? I'll try. Why? Why did I save Abigail? Were her honor or virtue threatened? No. Because the law was being broken? No. Did I choose the lesser evil? No. The reverend and his flock made a choice. I'm a Witcher. I neither judge nor punish. I solve human problems. Not always using a sword. That's true, uh... And you're uniended? No, I'll try to kill me. No, I'll try. Even if I know you're not jet or a shotgun, I will try... Nope. I don't care. I'm not. I'll try. I'm not. Worry. Bye bye. Why are you not? Bye bye. I don't care. Bye bye. Go back and back. There's a blessing. I can help you out... Why are you not? ¡Vamos! ¡A ver si vamos! Espera, voy para acá. ¡A correr! Hostia, vaya a correr caminos. Lo digo a saber, me pasó el juego entero con la espada desambinada. Hostia, la de horas que habría ahorrado con eso. No, pero aquí no puedo. No puedo usar ni la magia. Pero para ciertas partes, sí, habría venido bien. ¿Geralt? Hice lo que pudiera para Alina. ¿Cómo lo sucedió? Alina se encontró paz. Selina. No había una manera que podía ayudarla. Gracias, Geralt. Estoy devastado. Estaba un hombre feliz hace unos días. Ahora... No lo sé. Puedo volver a Kovir. Ya, pero yo quiero ayudar, Alina. Ya, pero yo quiero ayudar, Alina. ¿Qué? Alina. 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 En cualquier caso, los ruines de la agua son de una ciudad humana. Estamos totalmente entitulados a lo que está ahí. ¡Kill Dagen! Es el nombre del monstruo. La toda la ciudad será agradecida. Y te daré una de las diamantes de mi abuelo. Voy a pensar en ello. Tengo que hablar con el otro, ¿eh? Con el sacerdote de Bujer. Que? No hay nada que ver. Vale. Y... ¿Y qué hago con Selina? Tranquilo, ya no hay nada que ver, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con el sacerdote Selvoth Diyanoy. Espero que ya esté allí. De hecho lo mismo que puedo hacer, ¿no? Sí. Quiero decir que también hay dos detalles... Bueno, me pidió la dama del lago, es lo que voy a hacer. Vamos que sí, esa bestia Dagon va a morir igualmente. Pero esto debe acabar con una destrucción absoluta de los bots, ¿no? Y que solo queden manos, ¿te acuerdas? Son una especie de sintiente, al fin y al cabo. Me convendría preguntar a Berengar. A ver si él sabe algo sobre la otra maldición. Es que no quiero dejar a Celina... Tengo la sensación distinta de que no me digas todo. ¡Qué perceptivo! Hay una cosa más. Salamandra quiere Alvin, no sé por qué, pero él es importante para ellos. Me enviaron aquí para encontrarlo, pero no tengo la intención. Solo quiero ganar unos arandos y dejarlo, por favor. Entonces, ¿sabes nada más sobre el ataque en Kaer Morhen, sobre la formularia de la Fórmula de Estolados? No, nada. Entonces, tengo solo una solicitud. Seguir de Alvin. Sí. Adiós. 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 No molestes, no molestes... Ivernum. Estoy ocupado. Eh, el pescador. Tengo una carta para ti, si no te importa. Voy a tener ahora. Me gustaría obtener una carta a Vizima. Gracias. Escucha, estoy teniendo problemas obteniendo a los humanos y a los Vaudianoi para acceder. Bueno, tengo que hablar primero cuando se hace. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? El monseco del gato de pescado ha vuelto. Esos hombres malos que acabaron de comer de la taza de la señora. ¡Es malo! El precioso de Vodianoi ha vuelto. ¡Tengo que hablar con él! Yo he tomado el trabajo de Berenguer, me diga sobre este conflicto. Nos, en la agua, vivimos profundamente. Nos, Lady, amamos, pero no todos. Muchos Dagon amamos, Lady, descanse. Los humanos matan. Te pregunto, Dagon, deslove. Me damos recompensa. Entendido. Big blood bovine in village, Dagon for a come. Deslove Dagon. Might give reward. Something sword. Something wonderful. You want me to steal the cow and use it to bait, Dagon? Dislove big blood bovine on altar. Dagon come from deep. I'm supposed to kill it on the altar. Prefers human sacrifice. Urará la luna. I'll think about it. Pfff, tengo un problema. Yo he recordado además del lago. A ver qué pasa. No quiero liarla. Quiero mi espada de plata, Arendelle. Quiero solucionar el conflicto de manera que sea bueno para ambos. Para humanos como para Bob. Ya no hay. 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 No hay, no hay. No hay. No hay, no. Vale agua esta limpia en fermia en flotaran más s ¿Puedo hacer algo para ti? 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 Eh, vale... ¿Puedo hacer algo para ti? No, espérala! ¿Puedo hacer algo para ti? ¡Hael, ¿Tú comportas una glidística en el futuro? ¿Puedo hacer algo para ti? a ella misma con una canción. ¿Verdad? Sí. M'lady, te pareces muy pensive. A veces veo el futuro, Witcher. El destino ha engañado sus hielos alrededor de un Witcher. Su camino lleva a un futuro oscuro, a la tristeza y la dolor. Quiero ayudarte a él sobrevivir. ¿Quién es, M'lady? Tú, o Berengar. Habla con él. Y puede que uno de ustedes tenga la red de Destiny. Habla con Berengar. Vale, esto es lo que yo quería. Con la puta de oro. No quiero hacer que se pongan de acuerdo. En el altar hay cosas que... En el altar hay pistas de lo que le gusta a cada uno. Tendremos que hacer... Tenemos que ofrecer algo no necesariamente a la vaca. No necesariamente incluso algo vivo. Tenemos que sacrificar cosas que sean de ambas comunidades. Para invocar a Dagon. Y entonces matar a Dagon. La cantidad de Chuva. He visto que salen aquí y la niña aquí están tranquila. Vale... Puede que sea la dama del lago. Disfrazada. ¿Ah? La señora, la juzga. Es Ripples. Una figura de arabastro. Brazalete de oro. Vale. La señora. Quiero hacer esta misión ya y revisar las secundarias, pero creo que en secundarias no me queda nada. Voy a revisar de estas maneras, pero creo que ya lo tengo todo. Y quedaría ya la última. ¿Has hablado con la Lady of the Lake? Las bodas no hablan de los mortales. Me cuida el sarcasmo. Entonces, ¿qué news de las bodas locales divulgó? Solo no me hagas todo momento en mi. Ella habló sobre la destino. La destino no me interesa. Pero si quieres jugar héroe y ser mi invitado, me ayudaré. ¿Vale? Te has traído recientemente. ¿Qué? Salamandra me obligó a traer algunas formas. Me obligó a traer algunas pruebas. No me protestaron. Me pagaron bien. ¿Por qué? Sabes por qué. Quiero casar, tener hijos, amigos y una vida normal. Los luchadores me robaron de esa oportunidad. Esto no es algo nuevo para ti. Los humanos me odian. Cuando me vean los ojos, me llengan en miedo. Y los niños... Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre tu querido Camorran y un labo Salamandra? No estoy aquí para decirte que soy mejor que tú. Deja. El solo lado de ti me odia. Estoy comenzando a dudar a mí mismo. Adiós. No. Tampoco puedo culpar a Berenguer. 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 Él quería... Berlino quería ser un brujo y ha sido convertido en eso. Ahora lo que estaba buscando es una manera de revertirlo. No me parece mal. Al fin y al cabo, una decisión que él no tomó. Él era un niño. Igual que todos los brujos. Vale. Vamos a ver a este tío. Vale. Aquí. Está todo estalendo con las preparaciones. Verás cuando se enteren de que no va a haber bolas. Que divertido. ¿Puedo? Necesito algo que simboliza tu devoción a ella y tu deseo de lograr paz con el Vodianoi. Claro. ¿Qué te voy a dar? El figure alabastro depicando a un joven Vodianoi capturando un elemental de agua. Aquí está. Hubiera ganado un buen precio en Vizima, pero la paz es más importante. Ah, por ahí. Vale, ambas cosas. El tatuador de alabastro y el azarete de oro. Vale, pues a ver la dama del lago. Lo de darle cande a los elfos lo he mirado muy por encima, pero no me ha salido nada realmente especial. Así que... De hecho, va a llegar un momento en el que voy a tener que decidir bando por última vez. Si defender a los elfos, defender a la orden de las rosas llameantes. O seguir neutral. Y... voy a ser neutral y me voy a quitar de en medio. Vale. Participé en aquella escaramuza. De acuerdo. Y cuando los elfos vinieron a robar, pues les ataque ellos. De acuerdo. He hecho cosas que... Vale. Pero por lo general, aunque los elfos no me caigan bien, eh... En la batalla del lago no me he puesto en medio. Y en la siguiente batalla que va a haber, ellos procuraron no meterme por medio. Porque no quiero meterme por medio, ¿de acuerdo? Porque no quiero meterme por medio, ¿de acuerdo? Que en ese caso, tendría que haber pasado de las caramuzas y no haber ayudado a ninguno ni otro. Que en ese caso, tendría que haber pasado de las caramuzas y no haber ayudado a ninguno ni otro. Muy posiblemente. Es lo que tendría que haber hecho. Pero de todas maneras, no sé. Es algo que Siegfried me pidió. Siegfried sigue siendo amigo. Si Siegfried me pide algo, le ayudaré. Si... no me pide nada, si va por su cuenta, pues haya él, pero... Yo siempre voy a ayudar a Siegfried porque él me ha ayudado a mí. Es un amigo. El otro, es que el elfo del Yaevin, este me parece un putinitero radical, ¿de acuerdo? Pero el caso es Turubiel. De hecho, con Turubiel no se va a tener un problema, pero con Turubiel sí es una amiga. Me acabo de dar cuenta, me va a tener un problema. Y no pienso dejar que los masacren, si hace falta. No pasa ni a quedar con una armadura que va a ser una puta mierda. ¿Sí? Berengar no tiene interés en el destino. Claramente mi visión se relaciona a ti, Geralt. Si lo digas. Cuando el tiempo viene, te ayudaré con un hermoso. Una pedazo de espada me vas a soltar, que no veas. ¿Sí? M'lady, ¿es esto lo que querías? De verdad. Aquí. Pon una caja de mi sangre en el altar. Te desafío a mi sangre. De mi sangre. Así sea. 5 partes. 5 partes. Siempre. Mira. ¿Querías. ¡Una cara ya? Siempre. Otra hora. Un saludo. Ajá. No. Tenemos. El hermito me ayudó a llegar a un entendimiento. Me diga. Próximo voy a despedir. No sé si encontraré mi grail, pero tengo que. No te guardaré. Entiendo tu sueño, tu solitud. Si puedo hacer nada. Me trata de tratarte como una deuda. Tengo tantos worshipers. Tengo uno que me vea como otro que me contigo. Tengo una deuda. Tengo una deuda. Tengo una deuda. Maldita, tus ojos son como las estrellas que brillan en el cielo. Distante y caliente. Tengo una deuda. Tengo una deuda. Esto pone a otros en la maldad. Ja, ja. Ninguno me ha pagado así como un compliment. Mis guerras grandes solo glorían mi alma. Aunque yo sabía dónde sus ojos se fijaron. No importa. Geralt, ¿te lo puedo decirte de mi deseo? ¿O puedes definirlo? ¿Cómo? Lleguen mi heredad. El último día tiene que detenerse, pero que pasa con el que cinete de la pinza. No importa. Adiós en la punta. No importa. Para mí, estoy buscando una hoja. Pero ahora cuando lleguemos a la orilla, vamos a guardar, vamos a hacer sacrificio de rubí, vamos a invocar a Dagon, vamos a cargarnoslo, en verdad que hay que cargarse a sus subordinados, y vamos a conseguir a Erandith. Y en cuanto consigamos a Erandith, cortamos el video, que se va a hacer a lo mejor más largo de lo habitual, que no voy a seguir con la política de recortes de tiempo, pero bueno, igual, como queda un episodio entero, pues ya lo arreglare. De hecho, cuando termine con esto, cuando tenga a Erandith en la mano, a tomar por culo. De hecho, ¿verdad? Parece que no me hace cuenta. De hecho, ¿por qué tengo que poner el altar? Eh, hay algo que no me cuadra. Se supone que tengo que poner esto en el altar. Un momentito. Un momentito, que mire. Tengo que poner el... 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 Lo vine a cantar. No sé, a lo mejor tiene que ser de día. Voy a entrar en la fogata. No, voy a entrar en la fogata. Voy a activar la fogata y voy a ponerme... Que sea de día. Por si acaso es eso, pero... No sé. Por si acaso es eso. Ah, espérate, el altar que está en la isla puede que sea. Sí, coño, el altar que está en la isla, soy gilipollas. Espérate, pero aquí no es. Es el altar aquel que vimos. Dios, qué gilipollas soy. Pero había dos altares, ¿no? De tal manera creo que esto no se puede fallar. Si no das con el regalo adecuado, te dicen, no, esto no, tiene que ser otra cosa. Y entonces le pides a otra cosa, pero bueno, por ahorrando los viajes yo ya sabía lo que era. Ahí le da el fumar el común, coño, es aquí. Vale, pues mejor, acabamos con este y ya está. Que tengo todo el episodio 5 para recortar, así que... De hecho, voy a dejar de subir vídeos, bueno, de grabar vídeos, voy a subirlo todo. Voy a calcular el tiempo y voy a ver cuántos vídeos tengo que hacer. Lo que no voy a hacer, por ejemplo, si hago un vídeo de un cuarto de hora, ya con eso lo hago, no. Mínimo que sean 30 minutos, no. A ver, hay que ir aquí. ¿Alguien no viene aquí conmigo? ¿Por qué tengo que pasar el problema ante toda esta gente, tío? No quiero. Vale, se viene. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Solo vamos. Al lío. Al lío. No, estoy utilizando la de plata. Lo que le duele son las muertes de su seguidor, curiosamente. No tengo. No, 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 no. Solo le doble. Que, que te puso deẫn de entrancei. ¡Vamos! ¡Dámonos está muerto! ¡Hala! Fin del problema ¡Hotia! La espada que tengo la voy a perder Ahora está menos verde ...que piensan que pueden tratar a sus amigas como propiedad M'lady, yo... ¿Tienes a ti el único? ¿El mejor? ¿El mayor? ¿El mayor? ¿Tienes todos iguales? Lo siento, voy a ir Estás demasiado viejo para hacer ofensos No todo el mundo puede maestrar el cuarto Voy a ir Gracias, m'lady. Use mi heredad de plato. M'lady, parece que necesito en los aguas de descanso. Destinie te ha traído aquí. Debemos hablar. Naturalmente. Soy una deuda. Eres la heredad de destino. La muerte te ha seguido por años. Quizás. Acepta este heredad de la señora del mar. Te ayudará a cumplir tu heredad. ¿Qué heredad es ese? Nel, Geralt de Rivia. El lujo blanco. Le he viajado a un largo camino, fraude con el peligro. Demonstrataste la corrupción y la gracia. Por poder divino, escucho por la noche de ti. Encontrate a tus enemigos sin miedo. Encontrate a los nobles. No mentes. No mentes nunca. No mentes nunca. No mentes. No mentes. Destinie te dará no descanso. Una larga ruta está en frente. No mentes. No mentes. No mentes. No mentes. No mentes ni si te crees en el destino. Con la bleda te presento. Te completarás tu misión. Gracias, m'lady. Ven, White Wolf, y haz lo que debe ser hecho. Puedes cumplir tu destino. Y la otra... Arendelle. La otra la he perdido Bueno, más 60% de daño Ataque más 10% Pues está muy bien, tío Nada, ¿eh? No se distingue mucho, por lo menos Ya la probaremos en combate Le voy a meter runas En combate Vamos a probarla Vamos a probarla y corto Venid aquí, hostia puta No se distingue mucho, no se distingue Me vale Me vale Me mola Vale, habrá que meterle cositas Ve a hacer runas para más daño Que también hay, ¿vale? Porque como no voy a conseguir la otra de 100% de daño Pues si le meto runas de Lo tengo que mirar el tema de la runa De cómo funciona ¿Cuántas runas puedo meter? No solo puedo meter una Pues si puedo meter varias Me voy a meter runas de daño Estas quedan 10% más de daño A ver si podemos hacer una espada parecida A la otra Pero con efectos Con más sangrado y más cosas así Con ya ¿Berengar? I don't intend to judge you. Does that mean you understand? You don't condemn me . I can't condone your choices, but I guess I understand. Meaning? Do what you think is right. No soy tu nanny, toma esto. Nos encontramos nuevamente, White Wolf. Tengo un trabajo que necesito terminar. Ven conmigo si te gusta. No puedo hablar con la gente, por eso estoy escribiendo otra carta. Soy un cobarde. Tengo el dolor, la inhabilitación y la muerte. Tenía miedo a Encarmorgen luchando contra monstruos y tenía miedo al profesor Díaz al Llave, especialmente a este último. Es uno de los que supervisa proyectos científicos a la banda que crea letales criaturas con magia negra y mutágenos. Es un poderoso mago, pero si mi plan funciona morirá y los secretos de los brujos estarán a salvo. Pese a todo, me alegro de que nos hayamos encontrado. Ahora parto hacia Guifima, Berengar. Vale. Libro del Trueno. Rayos. La poción de rayos. Una llena. ¿Aumenta la vitalidad máxima? Cuatro. Me gusta. Si, no. Vale. Aceite para vampiros. Bueno. 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 Hay una fogata ahí junto al bote. Vale. Pues voy a ponerme puntos. Y voy a hacer pociones. Vale. Tengo aquí bastantes cositas para hacer todo. Venga, y lo dejamos ya aquí. Y aquí lo voy a guardar y cuando tenga todos los vídeos editados y subidos y todo, seguiré. A ver, hay que hacer poción... Xavia de Lagom. Venía a comprar la mejora de fuerza regenerativa y vitalidad. Vale, necesito. Esto parece que no va a funcionar cada verina. Necesito uno de éter. Ese me vale perfectamente. Uno de azobe. ¿No valen las flores? No valen. Tendones. Perfecto. Necesito una toxina. Esa, perfecta. Y el ingrediente especial. Vamos a utilizar el corte y guiberno sangriento. Me vale. Pruno ventisca tsause. Sangre negra. Oropéndola. Luna llena. Aumenta en gran número el máximo punto de vitalidad. Pero esto se lo podrá hacer una vez, ¿no? Para hacerlo siempre, ¿no? Ah, no. Aumenta la vitalidad mientras esté... Mientras esté activa, supongo. Vale, vale. Entonces no. Entonces no me interesa. Vale. El cabudón. Causa daño a los atacantes durante el combate. Pues esto es en nada. Vale. Bueno, esta es la poción. Se había dado. Como que si se ha dejado el patagón. He ganado habilidad. Agallas. ¿Cuál es esa? Por cierto, no me he puesto puntos. Agallas. Es esta, ¿no? SI. Que no me he puesto puntos de experiencia. Tres puntos de oro Hostia Daño Vitalidad más 150 Mentirón Vitalidad más 20% Ataque más Esquivar Mentirón Vigor Vitalidad Y tengo 7 talentos de plata Resistencia a sangrar Destreza Dolor Ataque más 20% Ataque más 20% Vigor Del dolor Ganación del aguante Esencia del dolor Inteligencia Vamos a tener muchos problemas con la gente Vamos a tener peleas ahora Más que con monstruos con personas Que me queda de bronce En espada no me queda nada Pensé que estaba puesto Esto ni necesito un mutágeno Que es el del hombre lobo Y no lo tengo Vale Pero ya estaría Pues me acabo de chetar mucho Pero muy mucho Y ahora miraré lo de la runa Y demás Bueno Que lo vamos a dejar por aquí Durante una temporada Temporada No lo sé Durante unos cuantos días ¿De acuerdo? Tengo que editar todos los vídeos He grabado bastante Feltirón Pues vamos a editarlo Y cuando esté todo Y revise un poquito La página web Para ver el tema Del runa Y un montón de cosas Que no me he leído No sé cómo funciona Pues ya prácticamente Vamos a ir a Link Game Al capítulo 4 Le queda nada Me acuerdo Eso no es Ya he ido a verla Porque me lo marca Y nada Y voy a ver Cómo se mejora la espada Y todas estas cositas Y ya está Y a partir de ahora Cuando siga misiones Ya voy a poder subir Los últimos puntos Y todo En fin Ya estamos en nivel alto Capítulo 4 No le queda mucho Capítulo 5 Es de duración Como el episodio 4 Pero Capítulo 10 Episodio 5 Va a ser tan largo Como el 4 Y luego el epílogo Son dos misiones Así que Voy a cerrar Lo que tenga que cerrar En el episodio 4 Voy a ver primero Que es lo que tengo que cerrar Y se acabó Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!